Cuando yo le decía del barrio tal lado, no, es un asentamiento, o sea, es como que ya te tienen enmarginado. Y bueno, acá no hay gente que tenga un buen sueldo. De la gente que hay acá, yo creo que un 70% debe vivir del plan. Yo soy uno de esos, yo vivo del plan. ¿Por qué? Porque cuando vas a pedir un trabajo, yo soy albañil, y cuando vas y decís el barrio es república, marginado. Después te llamamos y, bueno, nosotros tenemos que alimentar a los hijos. Queremos levantar una casa digna. Nosotros nos estamos pidiendo que el municipio nos regrese nada. Al contrario, nosotros queremos pagar como cualquiera por los servicios. Pero vivir dignamente. De poder ir al centro y no ocultarte diciendo que sos del barrio de república. Sino estar digno. Digno para que nos den un trabajo y salir adelante. Se está hablando con respuesta, con la respuesta esa, se está dando de que el senador Adolfo está viendo de qué manera planificando el futuro, ¿no? Porque esto no es de un día para otro. No, no, no. Está planificando ver de qué manera podernos dar una mano, ya que no tenemos un bono de sueldo. Más allá que nos han dado muchísimas manos, porque acá, como te decía recién el vecino, hay 500 planes. Donde había hambre, los planes vinieron a poner un parche donde había una necesidad. Por lo menos con eso la gente se ha ido construyendo su casa. Del tiempo que ustedes nos visitaron, yo creo que han encontrado un poco más de ladrillos, blog, y bueno, y la gente que antes te decía que necesitaba mercadería, hoy día no sale a decir que necesita mercadería. Al contrario, ¿viste? Sale y trabaja con gusto. Está bien, no se vive de un plan como mucha gente dice, pero ayuda. El gobierno también ayudó con darnos la identidad, que es el DNI. Nosotros podemos decir que vivimos en el barrio de República, Manzana 3, Casa 2, en mi caso. Yo tengo mi DNI. Nos dio visibilidad. Si bien con 250 ladrillos no haces nada, pero fue una ayuda que el gobierno también incentivó a que el vecino se preocupara y dijera, bueno, con estos poquitos ladrillos, más un poquito de parte mía, poder construirte algo. Entonces, yo creo que el gobierno sí se ha hecho presente en muchas oportunidades. Tenemos merenderos acá adentro. Tenemos 23 merenderos que sustentan a diario y van apaleando la necesidad de los padres por ahí no poderles dar un vaso con leche o la chocolatada o un juguito. Hay gente de acá que no le puede comprar un juguito bajo a su hijo. Y que tu hijo se tome un juguito en un merendero no es ninguna de sonja. Yo creo que algún día se tiene que acabar esto de los merenderos. Pero acabar en el sentido de decir que ya el merendero se está vaciando, pero porque sus papás están progresando. Porque si vos tenés progreso, ya no hace falta que tu hijo vaya a un merendero. Pero sí te apalea a la situación. Sí ayuda en estos casos a estos barrios marginados. Marginados por la misma gente, pero la misma gente que tiene plata. Esa es la gente que te margina. En vez de dar una mano, te hunde un poco más. Y bueno, ahora el gobierno está... Yo creo que de lo que el senador Adolfo nos ha podido decir es que va a haber el plan de vivienda con un préstamo. Te dan un préstamo para que vos empeces a levantar tu casa. Cuando vos llevas más o menos la mitad de las cuotas pagas, te dan otro nuevo préstamo para que vos llegues por lo menos hasta el lintel de la casa. Y así sucesivamente. Hasta que puedas poner el techo y puedas poner las aberturas. Yo creo que va a ser una gran ayuda eso. Y yo van a ser tres años que vivo acá. Van a ser tres años que vivimos acá en el Barrio República. Ahora ya podemos decir que no es un asentamiento después de la expropiación. Es un valle. Es un valle. Y ahora lo de la República es el Barrio República. Así que eso también te llena porque todavía nos siguen nombrando el asentamiento. El que dice asentamiento es porque todavía no conoce los pasos anteriores que fue la expropiación. La lucha que hubo. La lucha que hubo. Se te hace difícil seguir adelante con tus hijos cuando pasas frío. Que no te dan un trabajo por decir, no, venís de un asentamiento. Pero sí tenés el papel de buena conducta que puede entrar a trabajar a un vallo privado. ¿Por qué no? Si acá hay gente buena, no hay gente... Porque hayamos usurpado un terreno no quiere decir que seamos malos. Como se había dicho al principio, de que supuestamente decían que era ilegal lo que habían hecho ustedes de tomar estos frotes. Y coincido. Coincido. Coincido que es ilegal lo que hicimos. Coincido que es ilegal y me hago responsable de lo que digo porque es ilegal la usurpación de un terreno. Pero la necesidad te lleva a esto. La necesidad te lleva a esto. El tema de seguridad. Con el tema de seguridad estamos teniendo un gran problema. Un gran problema porque al principio te robaban de noche y ahora no importa si está oscuro o si está de día. Y hemos presentado justamente hoy día, hoy cinco, hemos presentado la nota al ministro de seguridad y al jefe de la policía. Así que yo calculo que prontamente vamos a tener... ¿Cómo andamos? Buenas tardes. Prontamente vamos a tener respuestas de parte del gobierno porque la parte de seguridad le pertenece al gobierno. Así que bueno, yo... Hemos firmado junto con varios vecinos, hemos juntado firmas y bueno, hemos... Le hemos pedido que nos dé una reunión. Así que bueno, vamos a ver si tenemos esas respuestas. Si tenemos esas respuestas, vamos a poder brindarle al vecino de parte de la seguridad también un mejor vivir. Porque la verdad que no puedes dejar nada que se te pierda. Y aparte que mucha gente que trabajamos en el plan, muchas veces las casas quedan solas. Y por ahí a veces no sabes qué hacer. Si irte a trabajar, hay que darte a cuidar lo poco que tenés. Entonces a nosotros nos cuesta un montón porque si te sacan lo poco que tenés, por ir a trabajar con los que te sacaron, con los que trabajaste, tenés que comprar de vuelta lo mismo. Entonces nunca vamos a tener un avance. Siempre vamos a ir para atrás o vamos a estar en el mismo lugar. Entonces es una cosa que hemos estado hablando entre vecinos, que la seguridad es muy importante para este lugar. para poder salir a trabajar tranquilamente. O en caso que por ahí quedan chicas, estén seguros. Sí, porque se habla mucho de la violación y andan. Andan tras eso. Entonces por ahí mandas al chico al colegio, no tenés tiempo de acompañarlo, entonces que vayan seguros a la escuela. O que vuelvan seguros a la escuela. Y la policía, ¿entra acá? Sí, entra, pero por ahí a veces poco puede actuar. Y en su principio porque si cae un policía muerto en un terreno privado, es un problema para el gobierno. Porque si recordamos y hacemos un poquito más atrás, las tías tenían un dueño. Entonces, ¿cómo al contrario si le pasa algo a un delincuente acá adentro y es matado por la policía o también es otro problema? Entonces, bueno, yo creo que por eso más o menos el tema de la entrada de la policía. Pero vos los llamás y llegan, ¿eh? Llegan. Llegan, llegan. Y aparte, bueno, otra de las cosas que también los vecinos mismos de acá están contentos es porque se le pidió al gobierno de la provincia que ya que habían 500 planes en el barrio, de que si nos podía dejar que la gente trabajara acá en el barrio. ¿Por qué no? Acomodando las calles, cortando un poco los yuyos, dándole forma a los espacios verdes. Y bueno, tuvimos respuesta. Y yo creo que esta semana que viene también ya se presentó la lista de la gente. Nos dieron 150 planes para trabajar acá en el barrio. A lo cual también es un avance muy grande porque a donde hay un pozo va a venir el mismo vecino y lo va a tapar. Así que también es otro gran avance, ¿verdad? ¿Y el asunto del agua que vendría a ser serba? Sí, bueno, ahora por ser invierno no estamos teniendo ese problema. Por ser invierno no estamos teniendo el problema del agua. Seguimos enganchados ilegalmente. Solamente en la parte donde ingresamos al barrio, en la primera parte, digamos, pasa el caño principal que pusieron ellos y dos manzanas al fondo. Y ahora, bueno, yo creo que tienen que seguir con la obra. Y si no tenemos respuesta de parte de ellos esta semana que viene, tendremos que ir a buscar la respuesta. Como hemos hecho siempre. Porque la verdad que hemos tenido respuesta siempre cuando la hemos ido a buscar. No ha llegado sola. El compromiso nunca estuvo de parte de ellos. De la municipalidad, sí. Así que, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa en estos días siguientes. Yo creo que ya están en las instancias finales. Ya ellos les quedan dos días esta semana para trabajar legalmente. Espero que no nos agarre la feria, ¿no? Porque legalmente entramos en feria. Pero bueno, yo creo que van a poder trabajar humanitariamente. Humanitariamente van a poder trabajar.